¿Qué es el papel que China está haciendo en este entrelazado de nuestras economías, de las 21 economías de la APEC? Creo que es preponderante. No podemos negar el liderazgo que China está teniendo en la APEC. Tenemos, por ejemplo, a Chiang Kai. Es una de esas muestras que China pone interés a que la presencia de China esté en toda la cuenca del Pacífico. Por ello es que nosotros hemos trabajado de manera muy unida con China y por ello China ahorita es nuestro primer socio comercial. Seguiremos afianzando esos lazos bilaterales, de economía, de comercio, aprendiendo y tomando como ejemplo a China. Porque nos está enseñando no solamente que de haber sido un país también que salió de una pobreza muy dura, muy fuerte, ahora es un país potente. Aprendamos de ese ejemplo. Nada es imposible. Al inicio quizá no sea fácil. Cuesta los cambios y hay que ser resilientes a los cambios. Y eso es lo que hace Perú. Somos un país resiliente. Siempre nos hemos levantado como el ave fénix y hemos sobrepuesto nuestras dificultades a querer seguir creciendo, a querer seguir mejorando. China da el ejemplo y nosotros hay que continuar en ese ejemplo. Con China tenemos 50 años de una relación bilateral. Por eso es que para mí me cayó tremenda sorpresa y además admiración que una ciudad como Shenzhen, que antes era un puerto de pescadores, en 50 años es una ciudad no solamente cosmopolita, sino en una tecnología a flor de piel. Y aquí en el Perú necesitamos 50 años para construir un colegio. Esas son las diferencias abismales cuando vemos que hay una mirada de país, de un líder. No está mirando de aquí a un año, dos años. Está mirando en unas metas 5, 10, 15 proyectándose. 2050. Lo mismo queremos hacer en el Perú. No proyectarnos de la noche a la mañana. Proyectarnos hacia un futuro donde Perú pueda crecer. Donde Perú no solo sienta que siempre es un país de materias primas. Donde Perú sienta que siempre va a haber pobreza. Donde Perú sienta que es imposible lograr ser un país desarrollado. Gracias por ver el periodo. Gracias por ver el video